Parece que la zona canta, recata y sonando alas de cantar Y en cae la noche me voy con risa Digo en mi noche corta el radio Y de noche ponte por mi, me vamos a ir Atener fuego la quita cuando la cosa tenita Cuando subamos la nota y cuando la gata tenita Vengo a moca echar rebota pa' que yo no me resista Y sus amigas alborotas cuando nos vamos a la disco Nos paramos, fumamos de cada vez que me salí con la marca Vengo a loco enrolándome un churro un grito Te va gustando a mi hija Yo lo hago con los días tranqui que mando maría Arranco siempre en la esquina y buscándome a la camina Yo le mando a todos los tragos, a todos en la calle Que yo no sé si pa' tú me permite a detalle 24 sinventivos, demoniados, comprendemos ¡Pam! 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 hora! ¿Por el pasado de mañana? Por los chinos Por los chinos por cárere porque somos Genius ¡Suscríbete al canal!